Ciudad de México, el Universal. Guión a través de redes sociales circula un video donde se muestra que un presunto conductor de la línea A del metro, que va de Pantiplán a La Paz, admite que manejó una unidad del metro en estado de abriedad. Conductor de línea Zepta venir ebrio conduciendo tren del metro. Desde Guelatao a Pantiplán. Pic.twitter.com barra 9soaf8odni, Dilan Sánchez Samudio, arroba Dilan Sánchez A1, 23 de octubre de 2018 me tenían en Galatao, arriba de un pinche tren cuando si venía pedo, la neta si, te lo confieso a ti, son las palabras que pronuncia un hombre que viste un saco azul con el logotipo del metro. En la grabación se aprecia que el presunto operador del metro entabla una conversación con dos personas en una estación del transporte, y dice en repetidas ocasiones que no hizo daño a nadie. Soy menos oje y si la neta no hice daño a nadie. Por medio de su red social, el metro informó que investiga la situación para iniciar el proceso administrativo correspondiente y con apego al reglamento. Hasta ahora sí desconoce la fecha de lo ocurrido.